¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¿Le da Delibasic? No Muy buena Muy buena Puto Delibasic ¿Dónde jugaba ese tío? En el Oviedo Delibasic En el Deporti En el Logroño En el Logroño En el Bilbao Me sale en el Ibarasic ¡Eh, Yo! ¡Qué bonito! Hey yo Azul Hola buenas tardes, hola buenas tardes Ha abierto el chat y tengo una espectadora Buenas tardes, buenas tardes Hola, hola soy yo Hola buenas tardes Hola espectador, buenas tardes Ay que puto Pensaba que iba a puerta Si hubiera instruido el rebote Pues me lo hubiera parado fácil Estoy ya, estoy ya Ya no Si, si Madre mía, no como un troll Puta madre Puta madre Buenísima Y el otro colega Eh, detrás Cuatro a seis Cuatro a seis Me he pegado con el palo He hecho un canavaro pero bien Salvándola Salvándola Eh, va Ah, chula Ah, denibasi Denibasi me cago en tu puta madre Hombre Vaya 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 Solo tu, bueno si estás en tu puta Ahí Ah, ha sido el Deli Delicatesen Delicatesen Sí, un poquito, sí O sea, al fijo ya solo te llaman para venderte cosas, ¿no? Nunca llaman para comprar Llaman para comprar, ¿no? Perdón, ¿le quiero comprar a su mujer? ¿Cómo? ¿Ya no? ¿Cómo? A su hija, a su hijo ¿Cómo? Su perro ¿Me ven su gato? Según el ganado, según la cantidad de ganado Ey, yo No Lo siento, cabrón Lo siento ahora, que quedan 10 segundos Y ahora toda la partida igual Bueno, cuando ha podido darle El chaval Deriva, sí Un poco retorcido Pero vamos Y ya salgo el maquita, cabrón Ahí, buena deriva, sí ¿Cómo se nota que ha sido futbolista? Yo ya he calentado Yo estaba caliente ya Bueno, Waki Enchufado el cable A la consola Y eso es una locura Es una locura O sea, parece que no El cable Ahora lo miro Que la tenía Un cable de Exacto, sí Sí, sí Yo cuando la enchufeé también Me dije ¡Hostia! Sí, lo de la velocidad de descarga Sobre todo Es decir ¡Hostia! Nunca, nunca había visto Y aquí el ping En el juego este El ping te baja entre 15 y 20 ¿Sabes? Es que es lo que Quería mirar Pero nunca No me acuerdo ¿Sabes? De mi ping Ya lo he visto Estábamos en 70 y pico Algo 50 Cuando va normal Claro Y Sí, 40 y pico Con el wifi Supongo Pero Con el cable O a lo mejor Te pone que va a 40 y pico Pero Pero vamos Que si Bueno, pero está más Al triple Más estable también No pega esos subidones ¿Sabes? De ping que te pasa a veces Y tal Claro, claro Es que ya te digo Es que es el triple Va el triple De por lo menos Una descarga Y no sé Que cable te has puesto Pero si Un cable de red De esos últimos Que hay ahora No sé qué Es que ni me acuerdo Yo me lo compré En Amazon Y dije ¿Cómo? ¿Esto qué es? Y bueno, bueno Justo hablando de ese Y me pega dos tirones Pero bueno Eso es del juego Bueno ¿Qué hay que poner? No sé Tal del chat de voz Del equipo Me pone algo en verde Pero no Igual No he podido leerlo Igual él te escucha No sé Que no sé Como oirá esto Bueno Yo creo Que no nos escuchará Porque estamos En el Y pues cuando te metes En el grupo Los Los chases de voz Puede ser Porque hay Pulsar para hablar Y todo eso ¿Sabes? Yo creo que Nos desconecta Cuando nos metes En el grupo Nos saca Lo primero que dice Es desactivarlo Porque si no Te escucharía Por el juego Me parece bien Esta parte Me parece bien No, tío Como lo está O sea Digo Tío Me quedo No, no Me quedo Me voy a ir a por turbo Que no tengo Pero no creo Que se la coma ¿No? Ya ves Pues sí Como saltado Hacia la pared Buen disparo Venga, hombre Payaso Buen disparo Si te las comí Hijo de puta Buen disparo Eso sí Buen disparo No me jodas Me cago Joder, tío Y ahora ponerlo Lo siento Pues sí La verdad es que sí Como para no ponerlo Cabrón Me la paraba, ¿eh? Me la paraba Era chunga Yo estoy roto Muchas veces La boteleta, tío Porque está como Apuntando siempre Para un lado ¿Sabes? Sí, sí Es que no tengo turbo Pero no me puedo Ir de aquí Por eso En cuanto he salido No me voy a despejar El colega Es que pasada, tío Que pasada En cuanto he salido De la portería Y encima no he despejado Porque me la quita El colega O sea Qué locura De partido Madre mía Bah, la toca de mirar Es que salto aquí Si no llego Bueno Vaya pasada, tío Ahora se la tatúa No, pero me voy a dar Porque vaya partida Calenta bien Es que La verdad Como en shock He tenido un accidente No sé qué ha pasado Ya te ha enfadado el colega Ey, yo Ah Pero bueno Joder, tío Mmm Que buena suave Que le daba a él Oh No es mal Bailo No baja Se tendría que haber Vuelto para abajo Y no ha vuelto El cabrón No baja, no Al principio Ya me ha dado A esa impresión Y se ha quedado Parado En mitad O sea, quieto No puedo Voy a mía Pero voy voy Tu puta madre No puedo Sí Vale Vale Vamos Hostia Lo que he hizo ahí Bueno Vamos 100 megas 100 megas Vamos Hostia 100 megas Tío Estaba él de portero Tío Estaba él de portero No me ha chocado de milagro Para irse a por el balón Tío 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 Bueno no me ha chocado de milagro Si voy hacia ese balón Me lo gomo Hostia Tío Tío ¿Qué hace? ¿Qué hace? Si está de portero Es que Pues va A saco A por el balón Porque ahí ha ido Hostia Que me ha acabado de meter Mierda 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 Bueno que no le haya tocado Joder Uff Que mal de pega En nota Joder Me la quita Qué absurdo Es que qué absurdo Tío He visto la jugada Desde atrás Qué absurdo En vez de irse al remate Va a quitártela O sea Es que no Tengo que subir Ya el remate Pero llego tarde Porque Si es que Iré El hijo Puf No seré yo Bueno Pues no seré yo Y el colega Me cago en la puta En el último momento Lo he visto ¿Sabes? Imposible El inmobio En nota Tío Es un jugador Menos Se enfada Me cago Se va ahora Me cago Con la puta Madre Que lo pare Mira dónde está el tío Es que Dios Tío Pues no se había ido Pa' atrás El come mierda Ahora qué Salgo No salgo Es que tío Qué asco Tío Te lo juro Qué asco La peña Me da Me da Un asco El mundo En general El mundo En general Me da Un asco Es nota ¿Dónde va Tío? No me jodas Que sí que ha metido Gol Correcto Pero ¿Dónde va Tío? Todo mal Todo mal Era ansia ¿Dónde está? Ahí debajo Todo mal Todo mal Vista Se lo hubiera pillado De pronto Tío Eso es muy mal Una salvada No iba a puerta Pero He intentado Empujar la puerta A ver Que oh my god Oh my god Pues iba hasta el partido Hijo de puta Cagándola Míralo Tío Tirando balones Hacia aquí Es que es una locura Mierda Este cabrón La salva No he podido Venga A por ello eso Que si estamos vivos Todavía Me vuelve loca La gente De verdad Guaki O sea En notas Se había ido He escuchado Como activado El turbo Mi oreja Por ahí Por ahí Sí, sí Sí, sí Perfecto Ah, cabrón Es que al activar el turbo Digo, pues se ha disparado Por ahí No Resulta de que no Resulta de que no Joder, pues se ha disparado Joder No llego Mira me alegra, ya está, ya se ha acabado Gracias Gracias Tengo que ser yo Qué pasada 400 y pico puntos ha hecho Molestando El hijo puta Y nosotros 100 y pico los dos Es... Generalmente No 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 Claro que si hombre, claro que si Claro que si, es que le ha tocado el colega tío, le ha tocado el colega, dirección para aquí tío No puedo, aquí con la gente, no puedo, no puede ser tío No puede ser tío, no puede ser Que ahora le iba a tocar otra vez y ya la tocó porque la iba a tocar él y claro Es una locura tío Ah, hijo de puta Ah, vamos Ah, macho gaese, cabrón Joder, nota Hostia puta Centro yo, remato yo, no me da la cabeza ya, no me da la cabeza tío No puedo tío, o sea, he entrado, te lo juro, con ilusión y... Y... Bueno, con ilusión de jugar ahí, pasármelo bien y tal Y... No puedo No puedo No puedo tío No puedo tío No se puede tío Vamos a jugar dobles o algo, es que no se puede No se puede Peña tío Otro juego, dobles o algo, pero es que no quiero jugar con más gente tío No, no quiero O sea, no... No, no puede ser tío No puede ser Pues no voy a estar ofuscado Tío, me están chocando, adelantándome, poniéndose... chocándome por detrás, cruzándome a mí, ¿no? O sea... Y a mí también, pero bueno Un segundito... Es una locura, tío Es una locura Lo bueno es que lo estoy grabando Sobre todo el primero, sí, amigo Déjame en paz, el del informal que hemos echado Ese me ha tocado a mí chocar con él No, yo ahí no he tenido problema Claro, tú estabas en tu sitio Yo en el mío Y el chaval estaba en el suyo y en el mío Y sí, así ha ido ese primer partido Tú has hecho como 200 y algo Él también Y yo 40 puntos Porque me ha quitado todos los chutes Me ha quitado todos los balones Me ha quitado el cara Era como... Tío, la peña... Tío, encima en un informal, no sé, hasta una agonía Déjame un... No quiero ni un chute Déjame un balón Que la toco, la toco Déjame tocarla No, y te lo juro Yo tengo curiosidad por mirar el vídeo luego Para ver si es que yo estoy loco Sí O es que la peña se me cruza todo el rato Eso, aparte Pero es que es cosa mía Que se me cruza la peña todo el rato por delante Es decir, pero... ¿Me estás adelantando? ¿Me estás adelantando? ¿Sabes? Todo el rato No sé Y aquí esta última ya me estaba fijando en el nota Viendo como se estaba yendo para adelante Se le iban a picar por encima Y en vez de ir a tapar la portería Estoy viéndolo Diciendo Pero... Pero... Pero mira lo que hace Mira lo que hace Tapar la portería Si ya estoy viendo que se está adelantando Y se le iban a picar por encima Es que ahí es el tonto también La u... De trijad ¿Cómo? ¿Ha visto lo que ha hecho? De una peli De una peli, eh Que no soy yo Sí, claro No El de culto El mujer O algo así El mujercita De casa de la sidra Yo no la he visto La casa de la sidra Pero es las normas, ¿no? Las normas De la casa de la sidra La casa de la sidra La peli va de Abren un libro Empiezan a leer Las normas Y se acaba Es como lo del trozo Ese de Club de la Lucha Es como un tutorial Para la casa de la sidra Pasa que lo ha visto tanta gente Hay una mucha gente Es la casa de la sidra La casa de la sidra Pues es un cachopo Y una buena sidra Pues si no Ni es casa Ni es sidra Ni es más Eso Qué manera Lo del cachopo Qué manera De un filete empanao Un filete empanao Rudo y bestia Bueno, bueno Esto es riquísimo, hombre Habla Estás loco Sí, hombre Pero eso Gastronomía local Eso es lo Bueno, puedes ir Sin comerte Un filete Un cachopo Bueno, sí Porque le echan Un queso de puta madre Un jamón de puta madre Le pegan una buena paliza Ahí A los filetacos Eso Pero Este es su Este tío Bueno, Gabiboy No, no Igualmente No estaba concentrado Aquí estoy como Si fue sin formar Y claro Aquí la gente va a tope Gabiboy No No es de nuestro nivel Por ahí había un diamante El campeón diamante Lo sé Que amigo ¿Sales de la portería o no? Sí, ¿no? Ahora sales, ¿no? Ah, si no Fallo Vamos Llevan Rubén Turbo Dos veces Tu puta madre Rubén Ahora Me cago en tu puta madre Cabrón No puedo ¿Para qué haces? No, hombre No te tires otra vez Tío Ay, cabrón Ojo Ojo Lo tengo aquí Lo estoy escuchando Me está Tardando la oreja El coche El puto Gabiboy Este Era Era de pilla Me ha tenido que haber parado No, tío Iría muy fuerte Y al primer Pah Rubén El ganador Del torneo diamante Rubén El ganador Del torneo diamante ¿En serio? Hostia, Rubén Ojo Eso Eso Lo voy a Pues Bueno, ahí Se lo puedo Bueno, no me quiero Amigo Lo siento Que la he tocado A Rubén Aquí te quedas Con tu cuenta Muf Vaya Joder 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 o con nosotros te lo juro yo cuando tengo así ni le doy a las bolas es flipante como se me jode la cabeza es flipante es flipante es flipante porque otra vez se me mete en medio porque otra vez viene el nota y salgo yo detrás como un gilipollas detrás del nota es que hostia que rabia es que bueno no dejo de jugar porque estoy jugando no lo hubiera cerrado a jugar ahora mismo no es que Si quieres jugar doble, jugamos doble, pero yo no juego más con gente random, es que no me apetece, no me apetece jugar con gente random, es que ya ni atino ni nada, ni doble si quiera, es que no puedo, me han follado la cabeza, me pasa eso, ya ni atino los balones ni les puedo dar, es flipante, es que te sales del juego, esto es una mierda. Madre mía. Partido igualado, pero cierto, un partido igualado. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. ¡Suscríbete! Si quieres jugar doble, si quieres jugar otra cosa... No juego más con random No puede ser, tío No puede ser que me haga 3 partidos de 10 puntos Bueno, vamos a cambiar el chip también Que vaya él, bueno, que vaya ella ¿Pongo doble? ¿Otra rucha? Es que doble no me gusta tanto Un rato sale, pero en general muere, no sé Mira que estábamos ahí, es casi diamante, pero... No sé, no me gusta tanto, ¿sabes? Es que el juego está hecho para 3, pero... No puede ser, tío, es que no... No, que no, tío Vamos a echar otra Otra vez, a ver si... Es que va a ser lo mismo, otra vez Yo tengo la cabeza fuera Sí, yo me digo también Es que a lo mejor no estamos para... Para esto, ¿sabes? Tío, es que... O sea, no es eso Si... Me he notado que... Yo estaba bien al principio de puta madre Pero si... No puedo No puedo con la gente O sea, es que es eso No aguanto a la gente Pues tengo un juego que me van metiendo gente random encima Pues ya, a ver La mayoría de gente da asco En general Pues el juego es un reflejo de la realidad La mayoría de gente da asco De vez en cuando tienes suerte Te tocan 3 o 4 seguidos De buena gente Pero... Que va O sea, por ejemplo Por fallo mío De que haber ido antes Pero bueno Ah, joder puta Te Oklahoma No, ni nada Ni nada Ni nada Ni nada Ni se niña край Ni nada Ni nada Ni nada Ni ni nada Y el verdad Ni nada Qué es poco Determe Tú Ya Meine backing Qué llenwach El colega no tenía que ir ahí a cortar Tú vas a ir a cortar, vale, que se te vaya Pero tiene que estar él ahí en la portería No ir a cortar y es que no, tío Es que me da mucho asco la gente Mierda, tío ¿Viene? Bete ¿Viene? ¿Ven? Ayo, ¿vien? Ayo, ¿vien? ¿Ven? Ah, que asco Bueno Amo Lleve ¡Oh! ¡Bueno! ¡Ah, tengo todo lo que voy! ¡Ah! ¡Ah, mierda! ¡Ah! Pensaba que le daba a ese tío y me tiraba pa'l lado ¡Qué buena tío! ¡Ah! ¡Es culpa mía, culpa mía! Que me había ido un poco atrás ¡Ah! ¡Deja de puta! ¡Ah! ¡Deja de puta! ¡Ah! ¡Buena! ¡Buenísima! ¡Ah! ¡No! ¡Le he dado una boltereta pa' atrás! ¡Ah! ¡Bueno! ¡He hecho lo que he podido! ¡Es el colega! ¡Uff! ¡Hijo de puta! ¡Vamos! ¡No, cabrón! ¡Perdón! ¡No! ¡No! ¡No vamos! Cambio de chica... ¡Me da igual el mundo! ¡Me da igual todo! ¡Cuidado a la mía! ¡Me da igual todo! Un hippie... ¡Un hippiesster! ¡Hippiesster! ¡Que bonita esa dejada! ¡Ay que cabrón! ¡Oh! ¡No me jodas tio! ¡Mecho por ahí por ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! Creo que es muy puta, ¿eh? ¡Toma! ¡Credalo aquí! ¡Hostia! ¡Para! ¡Cambio de actitud! El colega ha sido MVP He hecho 200 puntos, que no es tanto Y no es tanto Más habiendo hecho 3 tiros y un gol O sea, es bastante poco, ¿no? ¡Pero! ¡Cambio de actitud! ¡Eso sí! Una vez acaba el partido A la cámara de gas A la hoguera A la guillotina, donde quieras Empalao Sí Empalao Empalao Y a los cerdos O eso Hace fileticos y tal Bien Se cuelga Se asan un poquito Y luego, pues... Se saca un poquito todo Lo que viene siendo... Todo... ¡Hostia! Los carniceros que bien lo tienen, ¿eh? Para deshacerse de la gente De puta ¿Verdad, tío? ¿Tú eres carnicero? Lo tienes facilísimo No, tío, no soy carnicero, ¿eh? No... Pongámonos En un subornet Tú ponte en un subornet Ponte... En un subornet En un subornet En un subornet cualquier No, pero un carnicero Hombre, tiene todos los utensilios de puta madre Y puede... Donde manchar Correcto Eso como lo del Breaking Bad No tienes que hacer nada Hombre, si... Un bidón de esos industriales Mucho mejor Eso mejor Sí, sí No sé qué dentro El bidón tiene que ser de plástico, ¿eh? Porque si es de hierro El ácido se lo come también Pues... Según No sé cómo me va a derrapar el coche Pero por el... Por el ping Por el lag Por el pum La ha hecho muy bien el colegio Sí... Me he pegado tres vueltas Al medio campo Sin tocar la pelota Porque pum... La cortaba uno La cortaba el otro Eh... 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 Rotación Un 10 Un 10 de rotación Lo demás Un 0 Eh... Cambio de... Mentalidad Me da igual Todo Me chocan Me chocan Me chocan Me chocan Me chocan Me chocan Eh... Vale, estoy en portería Otras por ahí El otro también Vamos Que bonito Ay que malo soy Uy... Es que me di el... Vale... Vamos... No soy tan malo No estamos tan malo No... No... Jejeje... Que no usan Baucking Bueno, bueno... Vaya palizón malo ese cabrón ¡Gracias! ¡A ver, pero, guapo! ¡En tu puta vida! ¡Sube, sube y marca gol! ¡Marca tío! ¡Ah, tiene ahí, tiene! ¡No acabo la jugada! ¡No acabo la jugada! ¡Perro! ¡Es un perro! ¡No me saco, no lea! Vale, vale, vale No, colega, pensaba que ibas Pero bueno, no pasa nada, ahí estás otra vez Me he sacrificado ahí por el equipo ¿Vale? ¿Mi colega? Vale Bueno Mejor cogiendo turbos Menuda parada ¡Pues no me ha disparado, hombre! ¿A que no? Por nada Verdad, me atumo ¡Ay! ¿Vamos? 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 ¡No! ¡Dios! ¡Qué lindo! ¡Jejeje! Buah Ese se la come Ese se la come ¡Dios! Me voy a cinturón por la vida Tengo que empezar a mirar un mando Tengo que empezar a mirar un mando ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Buah! ¡Mierda! Pensaba que estaba el colega, tío ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahhh! ¡Joder! ¡Vaya pig! Cambio de chip Dios me decí, miau, mire aquí, mire Porra Pero ahí ya estaría, que empecé el partido Ahí ya está, eh Una hasta a noch Muy bien escucha, un poquito de aquí ¡Uy! ¡Uy! ¡Bueno, bueno! ¡Mis! ¡Toma, Daniel! ¿Quién me sirve? ¡Ay, qué mal! ¡Daniel! No lo estás viendo, Daniel. No pasa nada, cambia de actitud. Está bien, Daniel. ¡Joder, tío! ¿Sería ni a eso le doy? Nada está Daniel detrás tuyo, no pasa nada. ¡Qué actitud! ¡Vamos, Daniel! ¡Dale! ¡Vamos, Daniel! ¡Dale! Vamos a decirle al siguiente. Lo ha hecho ahora... Totalmente intencionado. Sí, pero vamos a decirle al siguiente. ¡Ay, perro! ¡Dios! ¡Qué patético! Es que... ¿Pero cómo no despejo eso? Ese tío tiene una celebración de... Una celebración de diamantes. Me pego un pasito por la pared. ¡Cambia tu tío! Daniel, no sé si confiar... No, no... No debería haber confiado. Es que me la paraba. Pero bueno. O sea, ponía el coche ahí en la... Es que... Perfecto. Lo hubiera puesto el coche en la escuadra. Era fácil. O despejaba... Pero vamos... No metía en gol. Pero estaba él ahí. Y... Que... ¡Cambia actitud! Estamos bien. Vamos, Daniel. Eres un crack, Daniel. Menos mal que soy tu compañero... Si no... No te hubiera conocido. Bien. Dale ahí, Daniel. Si es que eres un máquina, Daniel. Vamos ahí. Claro que sí, Daniel. No bajes, cabrón. Te doy, doy. Vale. Está bien, está bien. Confío. Es que claro, confiar en Daniel no me está saliendo muy bien. La verdad. Él sigue, eh. Él va. Él va, él va. Vamos, Daniel. Ve. Vamos, Daniel. Ahí está. Hijo de puta, Daniel. Creo que vas a todas. Al menos... Mete a alguna. A mí me toca a alguna, cabrón. Te diga. Mierda. ¡Ah! Yo... Me estaba apartando, ¿sabes? Cago en mi puta. No. A ver si, Daniel. Si tú estás en todas. Eres un crack, Daniel. No. Hostia, Daniel. Tu puta madre. A falta de confianza, eh. Yo no tenía que estar ahí, pero bueno. Poma, Daniel. Como conduce. Oh, que pega, Daniel. Vale. Vale. Si es que cuando... Cuando no confío en Daniel, le da. Y cuando confío, no. Eh... La ley de Murphy. A mi... A la verdad. Pues sí. A una m... 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 No sé quién se la bebió... Como el mío. Pasado aquí. Muy mal, Guaquín. Me obliga a jugar. Tío. No es todo como Daniel. Hoy hay que llegar a un campeón de torneo platino. Bueno, ya sé, Mara. Voy a salir de aquí, para ir a hacer la gente... Es nuestro nivel lo más bajo Mira como se llama nuestro compañero La gente está con todas esas cuentas Con segundas cuentas, con terceras Bueno, con... Al saber cuántas cuentas tiene la gente Que no sé qué, es muy claro Gente de diamante y de mierda así Y campeones de esos serán algunos Y se meten aquí a jugar contra Platino justo Van subiendo para arriba Sí, malísimo A ver, son un equipo de esos Bueno O sea, siempre nos toca Te meten el gol y salen las cosas de diamante En el equipo contrario No sé, campeón de no sé qué diamante En el equipo contrario ¿En el nuestro qué hay? Cuando nos toca uno de esos ganamos Si yo no querría despejar eso Pero... Uy, la otra es maldita Será liado al colega, tío ¿Qué malo? ¿Qué? ¿Qué? Mierda, tío Aquí sobraba yo Justito, justito, justito Justito, justito Y puf, se me ha acabado el turbo Pero iba a hacer Pero iba a folla Uy, mi puta vida Qué bonito Esa es Uy, la puta Vamos Su puta madre Vamos Buenís Vamos Vaya, vaya Olazo me dio el cabrón Un vuelo bueno Y tú también Yo Tito para aguantarla ahí Con la barriguita Eh, cabrón Vamos Cancío Vamos Tío Bien Ya, ahí, ya Sonischen Vamos Vamos Carro el dios, ¿para qué me voy para delante? Ah, eso quería Uh, pensaba que iba a puertas Mierda Vamos, coño Bien, he hecho bien dejar ese turbo Joder, la vista ese Joder Ah, qué malo soy No, vamos Perdón, vamos Por favor, por favor Por favor A ver, con ella ha jugado muy bien Y yo, mamá Bueno, pero eso se da por hecho Pero bueno Bastante mejor que tú No me voy a quitar algo Es que te calas la rodilla para arriba ¿Cómo? Y yo volé Ahora bien Toma los Toma los Toma los VFASTIRAO Tee eh... Está haciendo un té, ¿eh? Es la que siento, ella está haciendo un té una cosa da para trajarse de la tolla ahí, ¿sabes? no... Estaba con... es que tengo una nuez Una nuez vacía Y bueno Me trae buena suerte Si Una nuez Si No, no Picando los Los trozos de caparazón Caparazón Caparazón, eh Porque está Un caparazón Si, si Un barquito De caparazón de nuez Madre mía, eso sí que es boomer, eh Bueno, la verdad que no Si, si, es muy boomer, es muy boomer Eso es boomer, si, a mí eso me lo enseñaron los boomers Un barquito De los payasos Ni puta idea Un barquito De gáscara de nuez Si, bueno Yo lo he hecho eso de manualidad Pero Que era una canción Ni puta idea No sé qué Con velas de papel, creo Es que no sé qué decía No sé qué Con velas de papel, creo Porque me suena que dice algo de papel Tiene por banda Azarpado Azarpado Un barquito Un barquito De cáscara de nuez Azarpado Con velas de papel Y luego hacía una movida así Que no me acuerdo ya De los mares del sur Es que no me acuerdo No me acuerdo, no me acuerdo Eso lo escuchaba de pequeño Conjunto Era un casé Que venía la de Mi barba tiene tres pelos Y el casé de los payasos de la TN Un casé Me he dado Madre mía Dale, dale Esto siempre Sí, un casé Diría que era Sí, era un casé Sí Un casé Grado en una gasolinera O grabado De otro casé Que ya fue grabado De otro casé Y nada Qué gran invento Yeah La capturadora de la época Cuando hacías pilatería Sin saber lo que era Claro Yo he sido grabando una cinta Para mí Si esto es para mí Para mí Claro De verdad Además de verdad Es que no Concería Hasta que no crecen Eso no Joder Qué bien lo ha hecho Ese hijo puta No, pero Estoy jugando De puta madre Decir de puta pena Hijo puta Digo No tendrá velocidad No, no No ni nada No ni nada Ups Uy, qué chupo Uy, qué bonito James Bond James Bond Jr James Bond Jr No te aguardas tú de eso James Bond James Bond Jr James Bond Jr ¿Qué es tu puta madre? Wilson se llama Más de explicado James Bond Jr Ser una serie de dibujos James Bond Jr Claro La puta tío A ver si sería el sobrino De James Bond o algo así No me acuerdo Pero las canciones Sí se me quedan Tío La mierda Se no era ni el hijo Y se llamaba Y se llamaba James Bond Jr Surbador Diría que no era el hijo De... I'm feeling that James Bond 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 Era pues tecnología Todo futurista ¿No? Un reloj Que da la hora Un reloj con luz Claro Es que son cosas futuristas Ahora Eso Dices Bueno Si es que Con el Colacá Te dan un reloj Más guapo Del Ben 10 ese Mi primo pequeño Un reloj Del Ben 10 Que bueno No lo tenía Azul Y con 2000 pesetas En la época Vaya vaya Que no me dan Ni salvada Ni que no te van a dar Salvada Si casi mete el gol La verdad Que ha sido buena Y pam Pum A este cabrón Le da muy fácil Ha bajado Ni lo mismo Jugando Bueno No tan mal Pero Bueno El colega No estaba Y tu rotación No estaba Pero es que El colega No estaba O sea Quiero decir Él estaba ahí En medio Y él salió Tú ibas Haciendo rotación Y él estaba Ahí Estas cosas Cambia actitud No da igual Yo sé Puta mierda Hijo de perra Hijo de puto Cabrón No sé Que le ha dado No me pago Mira a Janebond Mira a Janebond Pum Chocando a ese Pum Y luego pum Me choca a mí Pum Amo a Janebond No quiero irme Hombre Quiero ser alto Cambio de actitud Y ahí va Pero si querés malísimo Y ahí va Es malísimo Y ahí va La verdad es que Quiero jugar Pero Pero ha sido muy malo Ya Se ha dejado No se ha dejado Porque ha faltado Asco de par Que parece que Uy la policía Llevándose coche En la grúa Se me ha parado La verdad es que No han sido La verdad es que La verdad es que La verdad es que Menos mal que Está el violón por ahí Ya Con un polo No está Está defraudando ¿A quién? A los vecinos Y a los Valorunins No 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 lo sé Presuntamente Yo aquí Que esto está grabado Presuntamente Pues sí Verdad claro Que salían unos papeles Que salieron Presuntamente Presuntamente Yo no digo nada Panamá Pandora Pandorín Coño Vaya engaño Yo pensaba que le daba El colega No pensaba que le dabas Tú Yo también pensaba Que le dabas Que cogea ese turbo Hostia Menudo centro Hijo de puta Centro de mierda La verdad Yepa Te la comiste Que buena Partido de tenis Me Yepa Olle Tue 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 O O O Me gusta esta, eh Uh, que hijoputa, que buena Vamos porcentaje ¿Cómo? El coche Va, esto va a puerta Nah, puedes jugar Esas curvas no las puedes hacer, tío Con el puto mando, tío Está forzado a ir a la derecha Sí Ahora cuando salto Me sale desequilibrado casi siempre ¿Un turbo qué? Pasa aquí, con los turbos No te he visto a ti, tío Te he visto aparecer de... Has nacido de porcentaje Ah, sale ahí en la pared ¡La puta! No Es tuya, ¿verdad? Hombre, porcentaje, ¿qué haces aquí? Sí Bueno, me voy a instalar por esa parte Sí Sí No, no, me voy a instalar por esta parte No,Uco No lo tengo Necesito, no te voy a instalar por esa parte No te voy a instalar por esa parte ¡Zú al buga! ¡Ah, cabrón! ¡Oh puta madre, digo! ¡Ah! ¡Ah, buenísima! ¡Ah! ¡Hombre! Buena y porcentaje No sé qué dice Es que ese chaval no habla bien inglés Por eso no entiendo Yo iba a activar el modo odio Me da pereza Me da pereza Me da mucha pereza Y se ha contestado En el modo vagabundo Activa el super zaya Lo activo Lo activo No sé Super zayano Tengo que dar un trago al té Tengo que dar un traguita al té Joder si no Pues espera té Madre mía No Vamos 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 No sé Un bailongo No sé si le he parado yo No sé si le he parado yo Tengo que hacer Amigo Caminazinu Culpa mía. Culpa mía. Culpa mía, culpa mía. Feminazi, pero culpa mía, culpa mía. Ves que estoy... Estoy en modo dominguero. Modo dominguero total. Modo dominguero. Modo dominguero. Uh. Ah, pero dominguero después de comer. Claro, claro. Después de comer en el sofá. Tomando té. Pues no llega. No llega el dominguero, no llega ese balón. Lo ha hecho muy bonito, pero no ha llegado. Buah, madre mía. Y su colega se ha tomado un pacharán. Después de comer. Uy, uy. Me sale lo del chat y todo. Se cree que... Me la quita, claro. Al turbo. Bien. El dominguero se la para. Toma. Mira, Feminazi. Mira, Feminazi. Ahí está. Ven aquí. Ay, cobroso. Mira, es Saiyan. Feminazi, Saiyan. Eh... Está en modo... A ver si sí ha tirado su... ¿Eres Super Saiyan? ¿Eres Super Saiyan? ¿Eres Super Saiyan? ¿Eres Super Saiyan God? Pues creen. Super Saiyan God. Vergo. Uy, que hija, que bonazo. Tiene que activar el Super Saiyan God. Easy. Tshh. 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 Bim. Joder. Buah, no meto yo eso en la vida. La verdad es que wow. Es ese, ¿no? Como que se la va a comer Easy. A ver. Dale tú. Ay. La voy a tocar así un poquito para allá. Joder. Menos mal que la toca, ¿no? Vamos Feminazi. Intento. No tenía que haber ido porque es bueno, la verdad. El solo, eh. El solo, eh. Bien. El solo, eh. El이고. Él, el espacio, eh. A ver. El Dry En. Yo me cago en tu padre Feminazi Está bien, está bien Cambio de arte Yes, free Bing Vamos ahí ¡Pumba! ¡Uff! ¡Madre crea! Crédelo ¡Qué buena Feminazi! Es bueno, es bueno No le he dado fuerte, tío No lo suficiente, vaya Esa es tuya ¡Hijo de puta! ¡Qué buena! Madre mía, igual no se le dio un paquete Sí, lo soy ¡Como! ¡Como! Bueno Sí, sí, era buena feminazi, eh O sea, no molestaba, alguna sí un poquito Eso de decir, bueno, igual en exceso Pero, pero, joder Mira, quieres flipar, voy a hacer 700 Yo voy a hacer 48 Por lo menos Yo 49, yo más que tú, por lo menos No, no, no Voy a llegar a hacer 79, ¿qué voy? Voy a hacer 80 puntos Ojo, Daría Vámonos Bueno, bueno, ya He quedado mal ya Ya yo tengo más 200 puntos No puede ser Lo tengo, ¿cómo que lo tienes? Si estoy yo a la izquierda, ¿cómo lo vas a tener tú, hombre? Para eso Oh, qué brazo Estaría Joder No hay problema 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 ¡Gracias! 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 ¡Ay, qué puta! 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 ¡Ahora! ¡Ay, qué puta! 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 ¡Ahora! ¡Ay, qué puta! 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 Y luego igual se llama Urosaki, pero yo diría que eso, Uzumaki ¿Pero tú eres otaku? No, pero hizo Naruto La primera temporada, yo todo eso de Boruto y todo eso ya no tal, pero bueno la primera temporada que no es poco Boruto Sí, sí, Boruto A mí eso ya me, bueno, demasiado para mí Bueno, demasiado porque no he visto ni, a ver, o sea, ni a Naruto de mayor Así que ver al hijo pues no Está muy bien la primera temporada, demasiado Hay algunos personajes que le dan demasiada importancia sin motivo Todo el mundo tiene importancia, todo el mundo tiene una historia que contar Ese para mí es el fallo O demasiadas cosas, yo que sé, hay veces que no hace falta tanto Mira Yamcha ¿Cuántas temporadas se ha pegado en bola de dra? ¿Y qué sabemos del chaval? Es un poco furry y poco más Un tío que aparece ahí en el desierto Le gustan mucho a las chicas Tiene un mapache extraño Tiene un mapache bastante, bastante extraño la verdad, sí Pero ya está Y se ha pegado 30 años con nosotros ese tío No hace falta más 30 años y vieron a la renta La verdad es que sí, porque eso me la tenía que haber parado Pero me he desconcentrado pensando en Yamcha Mmm, qué pena ahí el colega Que mal le ha pegado Mierda Sígala, sígala Esa es Esa es Me voy a ir intentando jugar a fútbol americano Va haciendo ahí Una pantalla Barriendo, barriendo el terreno por aquí Por ahí Fluke, fluke, para Está guay, eh Ahora lo estaba pensando Lo de Naruto Lo vi hace años Y es chula la serie El maestro pervertido Muy, muy bola de drag Mucho Déjame ver el fondo Ya Mierda, tío Qué puta mierda Cúlpame Bueno, igual está Sí, claro, sí Sí, sí Cada vez yo he pensado No me he posicionado bien el coche No lo he posicionado bien He llegado ahí con prisas Y no Me cago en Dios Pero sí Ha sido cosa de los tres Mierda, tío Estas son Muy pu... Mierda, tío Mierda, tío Es que es muy chungo Es muy chungo Es muy chungo Si la toca la salva Pero es muy chungo Tío Vale Vale Pues mal ¿Yo? Pues si Me sacarías un f*** Vamos, eh Abusaba La cari abusaba Y claro Cambiarte Claro ¿Eh? Vamos a dejar la comida, vamos a dejar para el lugar ya Me parece Bueno, esto ¿Fumiste? 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 Pues ya hay una... Estas son muy chungas y las sacas muy bien siempre Bueno Sí, eso está muy bien Lo que has hecho Aunque... A ver, mejor hubiera sido un pepinazo, ¿no? Eso que lo mandes al otro campo y tal Pero... A... A... Euro... Acabo de... Soy idios Soy un fiera Soy un crack Acabo de dar una asistencia Salvar un gol Todo Y iba a decir Y explotar Y todo eso mientras me revolcaba por el suelo Me chocaban Si es que... ¿Cómo puede ser? Lo torcha bien ¿Cómo puede ser? No puede ser Un impedido Ese es más poderoso ¿Eh? ¿Impedido? ¿Qué le impide? Impedido... Sus piernas le impiden andar O... O su columna Quizás No lo sé, vamos Como que... Nadie está para pensar Quizás... Que es muy perro Es el tío más vago De los cómics Hombre, con el poder que tiene... Claro, él mientras nadie... Aún nadie lo ha pensado Ese tío es un vago Pero si tú... En esa mente te podrías poner de pie No, a lo mejor si ese pensamiento pasa por tu mente Él te lo... Te lo... Te lo quita, ¿sabes? O sea, no deja que eso pase Bueno, está cerca de él Tú porque nunca has topado con él Pero si no... No lo que está. No, ya no... Ya no, ya no, ya no, ya no... No, ya no... No, ya no... Qu religion No, ya no... No sé si ha sido Tony o ha sido el del equipo contrario que venía como un cobete, ha sido Tony, ha sido Tony. Bueno, sí, ya, luego el otro, sí, sí, claro, a ver, sí, sí. Tony juega solo. Bien, 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 bien. Del D76 jugando solo. Siempre ha jugado juegos de naves y juegos de coches. Perdón, pero venía como... venía rotativo. Como un... como un pepino. La verdad es que tampoco mucho, por... Bien, Tony. Me gusta. Tengo, no hay problema. No hay problema, Tony. No hay problema, Tony. La primera que hago en tu puta madre. Pi tailgrafo, ¿no? Pfff, pero, eh... ¿Caldas aquí... Testé? Sí, sí, yo estaba mal ahí Te he follado la mente Ay, Tony, que lo estoy viendo ¿Qué va a pasar? No, vamos No, si la hubiera tocado yo la sacaba para afuera Y la he metido para adentro Tony, cabrón Tony, cabrón, vaya pase, tío Ahora no ponga culpa mía, Tony Hijo de puta Vaya pase Suya No, hijo de puta La vuelta a tocar Grr ¡Ah! Puta mierda Y no ha votado, no ha votado, no ha votado No ha votado Muy mal joven Que me has quitado a todas El cabrón Pues ya ves, si Actitud Da igual el compañero Nosotros somos casi diamante Casi diamante Casi Ratino Colegas, colegas Vale Pepinazo No puede ser Que sea tan puto malo Pero que malo soy Por favor Me sorprendo a veces Estoy 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 Aquí ¿Eh? Buah La que le he pegado Pero el balón no le toca Lo siento 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 Es que Es que venía muy pegado de todo Entramos Vamos 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 Como El cochecito Que iba No No joda más Hombre Espérate Este partido Ahora que esta pasando Me acabo pasa a mi Me cago en tu puta madre Me cago en tu casa y bueno va a salir más fuerte más fuerte ahí está molestando ahí está molestando esa mamá por poco joder joder tranquilo 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 es que bien ya va a ver puto medio no tenía que haber cogido el rebote tenía que haber cogido el rebote muy mal estas estaban muy cerca también pero bueno un pro de hacer eso con la punta al nabo lo hace a posta o sea si quiere la mete o si quiere le pega el palo y después eso muy buena ah ah No me jodas Menudo A ver, tengo desafío Muy mal, muy mal Ahora vengo Oh, y una asistencia nada más Oh, ah Eh Ok ¿Qué tal que tenía? 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 Me ha salido un Reaper Muy mal Un Reaper Un Reaper qué? Un coche, el Reaper Me ha salido el Reaper El Reaper ¿Cuál es el Ripper? No sé ahora ¿Cuál es el Ripper? Uno que así En plan Mad Max Deportivo Mad Max Deportivo Que viene ya Por defecto De los pinchos Ese, ¿no? Sí, tiene pinchos Tiene pinchos Tiene Placas Metálicas ¿Cómo? ¿Tiene un Tavi? Plac Plac Metálico Deñina ¿Están volviendo un regalo? Sí, como lo sabes Oye Yo también Hostia, casualidad ¿Para quién es tu regalo? ¿Para quién es tu regalo? No, la de cipar tu puta madre No, es para mí ¿Para ti mismo? ¿Para ti mismo? Hostia, qué guay 12 autoregalos Y lo de envolverte Hace más ilusión Claro Por ahí me lo envuelvo Lo guardo Lo escondo Y que se te olvide Cada vez cuando me lo encuentro Digo, coño ¿Esto qué es? Y no Es que claro Si no te acuerdas Eso está muy bien Para máximo De tuyo del pasado Claro De ti para ti ¿Qué sé todo? Rocas calientes Un rastro No sabía ni lo que tenía ¿Esto qué? Acelerador Porigo, nada Un rastro Frenazo de calzoncillo Eso sería un buen rastro Vamos a quitar Estas ruedas Vamos a quitar Vamos a quitar Vamos a quitar F0 Están guapas La verdad Están guapas Guapas Equipas naranjas No se enfades No se enfades El quería ¿Por qué? No se enfades Tána guapas Tána guapas una pintura guapa, analizado, analizado, guapísimo no ves mi coche no ves mi coche sin pegatina no puedo cambiar la pintura, payaso sin pegatina, pues quita esa calcomanía de mierda que lleva, hombre ¿cómo no va a poder cambiar la pintura? ah, por la calcomanía madre mía por el error por el error voy coña mira, le puedo poner el neuronal en siena tostado con un rojo la verdad es que sí rojo, vamos poniendo rojo ¿qué tengo? a ver, esta mierda lo es loco esta mierda que feo feísimo si es que todo es feísimo o sea, le pongan todo feísimo muy feo todo es que esa rueda toma, mira ponle esta toma la tina o sea o sea como que mil créditos yo pensaba que tenía mil créditos aún no habrá llegado como se llama tu coche nunca me acuerdo pero no se llama esto así vamos a ver lo que pasa aquí vale vamos aquí el coche que usa ¿cómo se llama? dingo dingo con d si a ver aquí no tengo nada para el dingo vale, vale quiero una la noche mierda salvaje hombre, esos planos luego los puedes vender y la venda S1 salvaje ojo ojo qué guapa y cómo que sos blanco podrás cambiar supongo al secundario lo blanco no o sea puedes poner el secundario mira bueno lo puedes ver curioso salvaje ah bueno brillante pero yo le puedo poner por ejemplo en plan camuflaje jalar desde aquí para ti para ti un fallo para dibujos a ti también Así se va a quedar, ¿eh? Vamos a jugar con esto Y media hora en el puto coche de mierda ¿Ah, sí? Parece un... Un poquito de cum ¿Qué me parece? Un poquito de cum Como abuelo Parece un poquito de cum Metal pulido queda salvaje Sinad de los... Sinad Sinad más salvaje O decaptado, como se llama Es la red neuronal le queda todo guapo, ¿eh? Para acá de circuito Dios, Dios La red neuronal Mira, para cosas así A lo mejor, claro, el de la luna y mierdas De estas, que pensaba que no lo iba a usar nunca A ver, ¿cuál era? Descolorido Hombre, salvaje Segundo Minisegundo Minisegundo Sí, así no oscuro En la tela Marea embrujada Tu madre es una bruja, dices Bruja Estas ruedas no Estas ruedas no Estas ruedas no Están bien, son guapas Son guapas Esas le quedan bien las mías Yo creo que me las tendrías que dar Pues igual debería dártelas Sí, sí No sé si le quedan bien Es que las mías me gustan mucho Estas del pase anterior Me decían poner You, you slow You, you slow Bienvenido al stream Tú lento Yo más lento aún Ahora paso Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes, por favor Buenas tardes ¿Quién ha entrado? Por favor, buenas tardes Dixiaps ¿Quién ha entrado? ¿Quién ha entrado? Dixiaps ¿Qué haces, Palles? Hombre, le dan pase Buah Mira, mira, todavía meteremos ¿Cómo te has quedado? P pinnedalo Hablan al mismo tono Me confunden Es un clon Si ¿Cómo? Soy un bot Está entrenado Estuvimos un mes perfeccionando Porque él es de Sevilla Tiene otro acento ¿Yo? ¿Soy de Sevilla? ¿Estás diciendo Chu? Sí El Chío El Chío que dice Ah, bueno, con el Alberto no me dijo eso Porque somos de la misma zona Vagalona capital Nada, aquí está el Chío Vale, basura Buah, qué bueno soy Veo que tú eres igual de bueno que yo Es que me he tirado al cubrir Me ofende, me ha dicho que tengo tú Me ofende, me estoy ofendiendo ahora Ahora que lo estoy pensando, me estoy ofendiendo Pues bien, mi preciosa voz ¿Te ofende? De ahí, de ahí Hasta luego Hola Va diferenciando Se acostumbra al acento Hola Exacto, tú hablas así mejor Tendrían que cantar para anotarlo mejor Claro, hombre, sí, ahora ¿Sabes quién canta? Cántame Pues no lo sabía Pero me viene una rima Mierda, llegase mierdas Eso complica No confío en nada Iba a confiar en el colega Pero Ahora sí, sí señor No me gusta el coche Lo acabo de ver Por primera vez en todo el partido Y no me gusta ¿El tuyo? El mío, el mío Dame la coche Qué puta culpa Mal la he hecho Vamos, vamos ¿Cómo se llama tu compa, pucho? Se llama Maxime El máximo El máximo El máximo El torrado Salvada Ah, bueno La habrá tocado El máximo Torrado 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 máximo Para celebrar el correr Amigo Se despista Buena suerte Ahí le da al colega No tengo Lo siento No creo Lo saco Me Lo saco No No Cent if Lo saco Eso noche Entonces Lo saco Con Que coche más feo, por dios No me gusta ni... El que tenía me gustaba El que tengo no me gusta Ponen una pintura más normal Vuelvelo, salvaje No, pero eso así a lo mejor tan oscuro Las ruedas, las ruedas sobre todo Se las tengo que quitar Y ponen una rueda en casa, así Tengo la... El modelo que tengo Que uso normalmente en negro, las tengo en blanco también ¡Oh! ¡Uff! ¡El brazo! ¡Uah! Buena ¡Uff! ¡Uff! ¡Pfff! ¡Uf! ¡Uff! 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 Bueno, en mi mente Iba a hacer una cosa espectacular Como era despejar diagonal para abajo Pero lo que he hecho ha sido darme la vuelta y deslizarme sobre el techo del coche Que aparezca el turbo de aquí Ahí está Pero por favor, que cálculo Buenísima Ay, el colega Ah, bueno, bueno Buen más cosas mías ¿Eh? Yo nunca fallo Buenas tardes Hola, buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes, señora Hostia No Esto es gol Vamos Hijo de puta Vaya Vaya Puto Miracle Se lo han metido En propio Ay, que ese tío Estaba parado Se ha quedado impresionado En el juego Mira como juego Va a ser yo ¡Pam! El Maradona Va, puerta directo No es mala suerte Sí El colega no tenía que estar ahí Claro Esa es la cosa El colega no tenía que estar donde tenía que estar Se tenía que haber ido a defender Y yo Soy malo Pues He ido a A rematar lo que me tocaba ir a rematar Como ahora el gilipollas Mira, menos mal que han metido gol Menos mal que han metido gol Me ha hecho un aparta hermano Porque no se ha visto la repetición Pero me ha pegado un bimbazo Me ha dicho Quinta payaso Hay lo Buenísimo aquí No me entiendo con el colega Me choco mucho con él Y ahora estaba Bueno, no es que no me entienda Es que no está Que hace pegado a mi culo El hijo puta Ahora No, no me entiendo con él La verdad es que no me entiendo Voy a meter detrás tuyo Me cago en la puta Me voy a meter detrás tuyo Y aparece por ahí Me cago en la puta de oros Bueno, no estaba a la izquierda El campo Él come mierda Es un gilipollas Si le ha mandado Él para aquí Es que le ha mandado A tu lugar ya Tranqui, tranqui Ojo Buenísima Muy buena también Bastante regulera La pasa No Bueno Al menos Ha servido Se me ha ido la olla Qué bonito Vamos ¿No ha sido tuyo? He chutado contra él Vale Vale A ver Bueno Pena Última Última ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡No me cago en tío! ¡Vamos! ¡No me cago en tío! 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 ¡Vamos! ¡No me cago en tío! 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 ¡Cuán jodido! ¡No me cago en tío! 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 ¡C massa, nah! ¡Sabéis colegas! ¡Guau! ¡Lo despedido! ¡Señor distro! ¡No me cago en tío! ¡No me cago en tío! ¡No me cago en tío! No, por encima lo sabía Tío, que cago en Dios Lo he hecho mal A ver, bueno, yo lo he hecho mal El colega estaba por ahí de paseo Tira a muerte él, ¿no? Vamos, menos mal que no Tira a muerte él, ¿verdad? Que es como mierda ¡Ay, qué pena! Tíral, ¿eh? Muy buena Buenísima, ¿eh? Me siento que padre Aparece el colega, buen limbazo Nada, una mierda de golpe No me lo creo, tío No me lo creo No me lo creo Descensa platino 1 Ah, pues bueno, ha estado bien Entonces Ha sido un buen día Ha sido un día 50-50 Juega 20 partidos Mira eso Tres días Y lo Juega un partido en línea De cualquier lista de partidos De los modos extra Eso tendremos que jugar Eso tendremos que jugar, ¿no? Ah, la noche Oh Ah, mi amor Bueno No sé, está en alberta del grande Empezar el grande No sé, está en alberta del grande No sé, está en alberta del grande No sé, está en alberta del grande